¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo evitar, me consume el alma No le importa a nadie mi sufrimiento Corazón, no llores Corazón, no sobras No aprendiste la lección, te enamoraste con error Corazón, no llores Corazón, no llores Corazón, no sufras No aprendiste la lección, te enamoraste con error Cicadrices te dejó, no hay ingozo, él les quedó ¡Muévete! 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 Que fingir amor, es nada más que analla Que ilusionar mi corazón ¡Muévete! Vivo mi decepción Porque yo te amo, ese fue mi gran error Saber de haberme enamorado No lo puedo evitar, me consume el alma No le importa a nadie mi sufrimiento Corazón, no llores Corazón, no llores Corazón, no sobras No aprendiste la lección, te enamoraste con error Cicadrices te dejó, no hay ingozo, él les quedó ¡Muévete! Corazón, no llores Corazón, no sobras Corazón, no sufrás Corazón, no sobras No aprendiste la lección, te enamoraste con error Cicadrices te dejó, no hay ingozo, él les quedó ¡Muévete! 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 Estudios Adiós, Randy Rekord Corazón, no llores Corazón, no sufras No aprendiste la lección Te enamoraste, ponedó Cicatrices te dejó No llenó, te duele, te dole Corazón, no llores Corazón, no sufras No aprendiste la lección Te enamoraste, ponedó Cicatrices te dejó No llenó, tú eres menor Ese pasito, qué bonito, qué bacán Otro pasito, qué bonito, qué bacán Ese pasito, qué bonito, qué bacán Ahí, así Así te gusta a ti Y mueve los hombritos, sacude, sacude Y mueve los hombritos, sacude, sacude Y mueve los hombritos, sacude, sacude Ahí, así Así me gusta a mí Baila, goza, así Y mueve los hombritos, sacude Gracias.